El octavo día ¿Qué tal octavo día? Aquí de nuevo para recomendaros los destacados, discos destacados del mes de abril. Para mí este mes se va a reducir todo a un estilo muy concreto y es metal, progresivo instrumental. Y es que no podemos obviar que después de 22 años, la tercera entrega de Liquid Tension Experiment S LTE3 veía a la luz este pasado 16 de abril, con Jordan Ruders, John Petrucci, Tony Levin y Mike Pornoi una auténtica delicia para todo el que guste, ya no voy a decir un estilo concreto, guste de la música porque tiene desde las virguerías instrumentales más bestias que te puedes echar en cara hasta los pasajes melódicos tremendos, todo tipo de música cabe en este nuevo trabajo de Liquid Tension Experiment. Y por otra parte hay que tenerlos muy bien puestos para 5 días más tarde, el día 21 de este mes, dar salida a un EP llamado Papirolepsia que es lo que han hecho nuestros compañeros valencianos, Afásica. Un EP que lo componen 5 cortes y que realmente suena escandaloso por una colaboración tremenda como es Davish, el guitarista de Angelus Apatida, que le da también ese plus. Un metal, progresivo, instrumental, pero de muy buen digerir, creo yo, que tiene un sonido bastante convincente y que puede gustar a gente que normalmente no acaba de tolerar demasiado bien el progresivo o que quizá Liquid Tension Experiment se le hace demasiado farragoso, pues aquí en este nuevo trabajo de Afásica, en este Papirolepsia encontrará un disco mucho más digerible, cortito, directo y con unas melodías impresionantes. Estos son mis favoritos del mes de abril, Liquid Tension Experiment Afásica, por este mes esto es todo, nos vemos en mayo. Hola amigos del octavo día, volvemos con lo mejor de abril y he de decir que tengo un año de lo más hard rockero. Creo que nunca había estado tan hard rockero como en este 2021 y hay que decir que si bien otros meses hay un poquito de batalla, de lucha interna para ver qué dos discos elegimos o qué dos discos elijo, en abril lo he tenido bastante claro. Primero porque apareció Pyromide, el tercer álbum de la banda finlandesa Temple Balls, del joven quinteto hard rockero. Ya había escuchado los adelantos, tenía pinta de que me iba a gustar mucho y así ha sido, un hard rock que bebe mucho tanto de ese hard rock del norte, podríamos decir, como podría ser la banda hit, tanto como del hard rock americano de los años 80 consiguen mezclar muy bien todas esas influencias, todos esos estilos para presentarnos un álbum rápido, cañero directo, con un puntito, solo un puntito canalla que le sienta de lujo y lo cierto es que a ritmo de disco cada dos años, debutaron 2017 segundo trabajo en 2019 tercer trabajo en 2021 Temple Balls son ya una realidad que debe ser considerada con mucha relevancia dentro del mundo de hard rock si sois afines al estilo de verdad, dadle una escucha a este Pyromide porque es oro molido también es oro molido y también podríamos encuadrarlo dentro del hard rock al que es sexto álbum ya de los alemanes Motor Jesus Hellbreaker también nos ha bofeteado un poco este abril y si decíamos que el hard rock de Temple Balls era un puntito canalla pero era más elegante Motor Jesus va a bordear en el heavy metal en muchas ocasiones y no es que vaya a ser un puntito canalla sino que se va a tirar en brazos ya de lo macarra de una forma mucho más descarada con un sonido bastante más crudo un sonido bastante más potente con un poquito más de zapatilla entre comillas como dice siempre mi compañero Alfonso lo cierto es que para los que gustéis de ese hard heavy cañero este Hellbreaker va a ser a mi juicio uno de los discos a tener en cuenta este año dentro del mundo del hard rock veremos como se va fraguando esa lista de los mejores del año pero de momento hay un montón de hard rock está saliendo una cantidad de hard rock brutal lo cual siempre es una buena noticia y en este caso segundo trabajo con el que me quedo en este abril Hellbreaker de Motor Jesus por supuesto en mayo volveremos con mucho más ¿qué decir de este mes de abril en cuanto a lanzamientos de metal? tengo que confesaros que he escuchado pocas novedades realmente he ido a aquellos discos que tenía fichados que veían la luz durante abril y he ido directamente a estos discos a catarlos que de aquí surge mi top así que como siempre os pedimos recomendaciones y discos que se nos hayan pasado durante este mes de abril de escucha y que creáis que son imprescindibles nos dejáis un comentario y nosotros los escucharemos para conocer nuevas bandas que al final es lo que más nos gusta disfrutar del metal y disfrutar también conociendo nuevos lanzamientos y nuevas bandas y estoy viendo que aquí está Eurovisión del Metal así que no miréis esta pizarra la obviáis me miráis a mí y si no me queréis ver el careto este pues os recreáis aquí con las imágenes que haya y a ver si descifráis que tengo aquí en parte de mi escritorio pero Eurovisión queda escondido aunque ya está todo en marcha para este Eurovisión del Metal que tendrá lugar en mayo pero vamos a eso a los lanzamientos de abril quiero destacar aparte de los dos que he escogido como tops del mes hacer dos destacados que en este caso sería Altrecht es un disco que me ha dejado bastante fría lo he intentado escuchar en más de una ocasión no sé si es que no era el día oportuno para ello o lo que sea pero me ha dejado bastante fría ha sido en plan ok vale pero no me ha llegado nada así que lo he dejado en reposo más adelante lo volveré a rescatar a ver si es que no sé no estoy en el momento indicado para ello pero me he quedado un poquito fría con Alter Age luego otro que quiero destacar y que no va a estar en el top del mes porque son solo dos canciones es la colaboración entre Rorkal y Earthflesh que bueno han hecho una colaboración insisto en dos canciones a mí me ha gustado muchísimo o sea no está en el top por lo que digo porque es una colaboración pero me ha gustado muchísimo y si os gustan los sonidos o sea si seguís a Rorkal os gusta y no conocéis a Rorkal y os gusta toda esa parte de mezcla de Sludge Doom Post y demás os va a chiflar es que estoy segura no lo dudo para nada lo dudo nos encontramos pues esas canciones desgarradoras que son absolutamente puro ruido es Doom ese denso pesado con unas vamos unas voces en plan todos un dolor desesperación me encanta me ha gustado muchísimo esta colaboración así que si no la habéis catado hit a ello porque creo que ha pasado bastante desapercibida y es una lástima y ahora sí ahora sí ya es el momento de ir a los dos discos que destacó de este abril y son discos así bastante oscurillos por un lado destacamos el lanzamiento de Spectral Lore Heteróforos creo que mi griego más o menos lo que he podido recuperar de cuando estudié griego en bachiller pues ahí queda algo ha quedado este proyecto de la One Man Band griega I Lost pues saca un nuevo disco y la verdad es que para mí merece estar en este top es verdad que es distinto o sea es distinto en el sentido de que mantener la esencia de Spectral Lore pero a la vez hay elementos nuevos sobre todo destacar esta canción final de 20 minutos que tras 6 cortes que son pues desgarradores habituales de este black metal así de corte atmosférico que siempre suele ejecutar Spectral Lore pues nos encontramos una canción de 20 minutos nada que ver con los 6 tracks anteriores que son todos synths muy minimalista todo pero que rompe con toda la esencia del disco y a mí personalmente me ha gustado mucho este final esta rotura en general me ha gustado mucho este heterófotos y además a mí me ha gustado muchísimo y agradezco mucho ya lo sabéis aquellos que nos escucháis en el octavo día que muchas veces hablo de las producciones en este caso sí tenemos este black metal de corte ambiental pero la producción para mí es mucho más nítida por tanto puedo desapreciar todos los elementos que ha creado y por ello lo destaco también porque creo que en este aspecto ha sido muy listo lo ha pensado muy bien y que le da un plus al resultado final de este disco diferenciándolo de sus anteriores lanzamientos tanto de sus largos como de los sinfín de splits y insisto para mí uno de los lanzamientos destacadísimos de este abril y el otro disco a destacar de este mes de abril es Cormona el segundo largo de corte Abain y bueno ya no lo pudieseis escuchar aquellos que nos seguís y nos escucháis habitualmente en el programa nos llegó la promo la escuché pinché la banda y la compartí con todos vosotros porque es que me pareció espectacular esa mezcla que hacen de black metal de elementos del doom elementos también del pagan pero con un sonido súper fresco es algo digamos como novedoso a los oídos por toda la mezcla que crean de estos elementos porque aparte ellos son de Irlanda utilizan también bueno más bien cantan en gaélico y utilizan mucho incluso distintos tipos de voces como puede ser la lírica y la rasgada y la voz sean os que es como típica tradicional irlandesa entonces claro le aporta un elemento distintivo y distinto a las propuestas que hemos escuchado más o menos que puedan asemejarse a estos hormona que bueno pues se hace que te llame la atención ¿no? como os comentamos es un disco conceptual que habla sobre los ríos de Irlanda basado en sus mitologías basado en su recorrido en su cauce y la verdad es que el disco está muy bien para mí fue amor a primera vista y por eso tiene que estar en este top de abril y ya veremos en el anual porque bueno eso ya es como más difícil hacer esa selección y ya veremos y ya veremos y ya veremos Buenas amigos y oyentes del octavo día soy Alfonso Díaz y una vez más un mes más estoy aquí pues para nada para aportaros mi resumen personal de lo que ha sido discográficamente hablando los lanzamientos de este pasado mes de abril como suele suceder cada mes pues la cantidad del aluvión de lanzamientos que se producen es prácticamente inabastable con lo que es imposible técnicamente llegar a todo y escuchar todo lo que sale así que yo me voy a centrar pues en lo que he tenido oportunidad de escuchar a lo largo de este mes y pues aparte de los dos lanzamientos como cada mes que personalmente pues pondría en el podium y que los destacaría como lo imprescindible de lo que ha pasado durante el mes de abril pues me gustaría hacer un pequeño repaso a otros lanzamientos que si bien es cierto que no están en ese podio sí que creo que merecen cuanto menos ser nombrados en este resumen me gustaría empezar pues por un disco que yo personalmente tenía muchas ganas que es ni más ni menos que el retorno de los americanos Secret Oath que publicaban Return of the Dragon es un trabajo pues absolutamente intachable en el cual los americanos pues demuestran que están en un fantástico momento de forma otro disco para mí crucial y que creo que ha pasado bastante desapercibido pues sí es la vuelta de un personaje tan discutido por muchos pero que yo personalmente tengo una simpatía especial y creo que merece todos mis respetos como es Blaze Bailey sí ya sé que para muchos de vosotros es el garbanzo negro en la carrera de Maiden pero ya os digo para mí es un tío que merece todos mis respetos es un luchador del letal ha sabido reinventarse ha sabido volver a los clubs da cada concierto como si fuera el último que va a dar en su vida y lleva varios discos rayando a un gran nivel y este War Within Me creo que está a la altura de sus anteriores entregas y ya os digo creo que Blaze Bailey es un vocalista un frontman y un tío en definitiva que merece todo el respeto de la gran familia metalera también creo que aunque no sea un disco un largo como tal creo que había que mencionar pues el primer y póstumo trabajo pues de The Bodum After Midnight que era el último proyecto en el cual estuvo involucrado el malogrado Alexi Laiho que en estos días también publicaba Pain the Sky with Blood que bueno pues pone fin a lo que fue su carrera discográfica por lo menos de momento a no ser que haya por ahí algunas cositas grabadas que tanto con estos Bodum After Midnight como con Children tengamos ocasión de escuchar en un futuro y no me gustaría cerrar este escueto repaso pues con una de mis grandes aficiones que todos ya conocéis que es la zapatilla y es que los bitánicos y VOD publicaban en el último día del mes Genu Leish y bueno y una vez cerrado este rápido resumen pues sí que me gustaría centrarme en los dos lanzamientos que yo considero pues que son los clave para durante este mes de abril y me vais a permitir que empiece pues dando cancha pues a una de mis grandes pasiones como es el hard rock potente y es que los británicos de Trisman publicaban Waiting for Good Luck los británicos de Trisman son una banda que a mí personalmente me encanta tiene un gran baja de sus espaldas pero creo que es una banda de excluir porque me parece que muchos no los tienen controlados ya os digo es una banda de riffs potentes que transmite un buen rollo que tienen unos estribillos súper pegadizos la típica banda que te meterías en el coche cuando sales un viernes o un sábado por la noche de fiesta para ir a tu destino pues la banda sonora perfecta para empezar un fin de semana de fiesta y diversión y como os digo es una banda que tiene un directo arrollador aquí tuvimos ocasión de verles presentando su tercer trabajo en Rock Sound Generation Me ahora han cambiado de vocalista y ahora tienen a Tom Ramton que ha sabido darle al estilo de banda un toque más bluesy quizá en algunos temas pero no han perdido ni la actitud ni ese rollete rockero que tanto nos gusta a todos y ya os digo un disco absolutamente divertido que pasa como un rayo y que acaba y hay que volverlo a pen hay que volverlo a pinchar así que atentos a este detrimento y Waiting for Good Luck y bueno y para concluirme resumen pues no podía faltar los que me conocéis ya lo sabéis pues esa apuesta casi yo me voy a decir que personal pues por la zapatilla por la mala leche por el oro a gasolina por los riffs despiadados la temática satánica y todas esas cosas la actitud sobre todo toda la actitud que imprimen estos chicos Bewitcher en su nuevo trabajo Course by Day Kingdom que es un pelotazo para mí es el mejor de sus discos yo personalmente los descubrí con su anterior trabajo 2019 que trajo el compañero Omar al programa y como os digo esto es una obra que para que os guste el heavy metal acelerado con toques rockeros un poquito de speed os va a volar la cabeza no tiene desperdicio es un disco también muy corto muy breve que se acaba y hay que volverla a pinchar porque el cuerpo te pide más Bewitcher es una banda que estoy personalmente desahndo verla en directo ojalá pronto tengamos ocasión y como os digo este curso by Day Kingdom os lo recomiendo encadecidamente porque creo que os puede volar la cabeza y bueno pues hasta aquí mi resumen de este mes de abril y como siempre os digo pues cada domingo nos escuchamos en el octavo día hola amigos del octavo día llega final de mes llega final de abril hora de hacer balance y hora de ver los lanzamientos más destacados de un mes realmente prolífico como estáis viendo en el top de mis compañeros y en este caso yo os voy a hablar de dos discos que hemos pinchan el programa dos discos que son destacadísimos que tienden a la onda más oscura aunque de distinto talante y en primer lugar quiero hablaros de Diabolic Thirst el tercer trabajo de Spectral Bound que vio la luz el pasado 16 de abril vía Profum Lore Records un trabajo que hemos comentado en el grupo de Telegram un trabajo que hemos comentado en el programa un álbum de Black Metal bastante noventero hemos debatido de la influencia polaca que podía tener este disco teniendo en cuenta que se trata de una banda canadiense de Montreal concretamente y bueno realmente lo que nos encontramos pues eso Black Metal noventero Black Metal con bastante uso de la melodía con muy buen gusto con muy buen pino y donde la banda demuestra que está plenamente asentada dentro de la escena y un trabajo que les consagra como unas bandas para mi gusto más interesantes del género no aportan nada nuevo como suele ser habitual en este tipo de bandas pero realmente lo que hacen lo hacen con un gusto excelente y con una maestría digna de mención Spectral Bound a Diabolic First como digo tercer trabajo de este combo de Canadá y mi segunda recomendación de hoy es el trabajo el nuevo álbum de Bewitcher Cursed Did I Kingdom que pinchó Alfonso hace unos días que también vio la luz el pasado 16 de abril en esta ocasión vía Centro y Media y que bueno pues estamos hablando del tercer trabajo ya de esta banda primero con Centro y Media lo cual supone un espaldarazo importantísimo para la banda a nivel de promoción a nivel de medios a nivel de apertura de mercado y un trabajo en el que la banda constata el nivelazo que tiene recordemos que su anterior trabajo Under The Witching Cross bueno lo pinché en su momento en el programa bueno pues Heavy Metal clásico ocultista espídico bueno sucio rock and rollero por momentos pero sobre todo bastante oscuro comentábamos también el día que lo pinchó Alfonso que quizá una de las influencias que tenían podían ser Midnight para aquellos que no conozcáis a Bewitcher y realmente la banda se encuentra en esta de forma excelente esperemos que pospandemia vengan a Europa porque bueno un poquito antes de venir estaban planeando una gira por el viejo continente así que habrá que prestarles atención lo suyo es ya digo Heavy Metal clásico un Heavy Metal bueno vibrante porque creo que es uno de los términos que puede definir mejor su propuesta y bueno pues ya nos diréis a ver qué os parece si lo escucháis no tiene nada que ver con el Metal propiamente dicho aunque puede tener algunas pinceladas góticas y de rock pero me gustaría recomendaros también Half Courage Gearheart del nuevo trabajo de Liv Christine en el que vais a encontrar pues temas de tanto en estudio como en directo y que creo que puede ser de vuestro agrado si os gustan estas tendencias así que me despido hasta el próximo programa si nos escucháis a través del programa de radio y hasta el próximo mes si veis los tops hasta pronto pues nada estos son los discos destacados del mes de abril por parte del equipo del octavo día y ya sabéis como siempre os decimos y os emplazamos a dejarnos comentarios en las distintas redes sociales sobre vuestros discos destacados del mes o justo debajo de este vídeo que estáis viendo también os podéis decir si coincidís si no coincidís con nosotros que para vosotros el disco vamos brutal de abril ha sido este o el otro o escúchate esto que no lo habéis dicho y vale mucho la pena somos o sea lo agradecemos muchísimo porque como tal y como os pasa a vosotros disfrutamos mucho con el metal y nos gusta muchísimo descubrir nuevas bandas pues nada esto es todo desde el top del mes de abril y nos seguimos escuchando en la radio lo mejor del metal y nos vemos en la radio y nos vemos en la radio Gracias por ver el video.